Mi nombre es María Caridad Vázquez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias. Quiero darles la bienvenida al primer curso de descentralización virtual en el país. Este curso lo hemos desarrollado con la Universidad del Estado, con el IAN, y justamente podrán ustedes comprender cómo funcionan las competencias asignadas a cada nivel de gobierno, en la Constitución y en el COTAD. Así es que les doy la bienvenida y esperemos que este curso les comprometa aún más en todo este proceso de descentralización en el país.